Bueno gente, acá salió una pista de moto que me trajo mi amigo César muy buena, espectacular la pista que me trajo hoy que se unen al mini museo muy buena pista sus controles remotos espectacular, muy buena la pista que me trajo de moto y aparte me trajo estas cositas que se van al mini museo así que bueno, unas cositas nuevas muy buena, muchas gracias César por estos excelentes regalos se van al mini museo bueno gente, suscríbanse denle like a los videos y bueno seguimos sumando nuevas colecciones y bueno, y muchas gracias a los que ya se suscribieron a los que dan like a los videos así que bueno seguimos coleccionando abrazos para todos gracias por ver el video gracias por ver el video